Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, gracias por atender a Infolibre. Un placer, muchas gracias a ti. Este jueves hubo una reunión de tres horas entre el presidente del gobierno y el nuevo líder del Partido Popular. Después de esta reunión, ¿usted diría que la relación del gobierno con el PP, este PP de Feijóo, es mejor, es igual, es peor que con el PP de Casado? Es un primer paso, es un primer paso y por tanto es positivo que se haya celebrado esa reunión. Fue una reunión cordial, una reunión amable, una reunión en la que se intercambiaron puntos de vista, pero es verdad que esas buenas palabras necesitan de otro avance y necesitan que esas palabras se conviertan en hechos y se conviertan en pactos y se conviertan en medidas que puedan mejorar la situación de nuestra democracia y que puedan mejorar la situación de la ciudadanía, de las empresas y de los autónomos. Y por tanto, es el llamamiento que seguimos haciendo al Partido Popular, al señor Feijóo. Agradecemos en tono la cordialidad de la reunión, pero es verdad... Que ya es una novedad, entiendo, ¿no? Bueno, creo que se inicia una etapa con el Partido Popular, que tiene que estar presidida por unos grandes acuerdos y por la recuperación de unos consensos básicos, básicos, para la calidad de nuestra democracia. El presidente del gobierno llevó a esa reunión un documento, que fue el documento sobre el que se trabajó. Tenía cuatro grandes bloques. El primero era cumplimiento de la Constitución y regeneración democrática. Nada revolucionario, muy básico, un consenso muy básico, que incluye, por ejemplo, no solo renovar el Consejo General del Poder Judicial y el Constitucional, sino también, por ejemplo, que el Partido Popular vuelva al pacto antitransfugismo, que lo abandonó. ¿Cómo es posible que un partido que ha gobernado y que aspira a gobernar no esté en el pacto antitransfugismo, cuando el transfugismo es una manera de corrupción de la democracia? El segundo bloque era el plan de medidas que hemos adoptado contra las consecuencias económicas y sociales de la guerra. También muy importante que ahí seamos capaces de dar respuesta a las consecuencias que está teniendo la guerra de Ucrania provocada por Putin. Y además un plan y un decreto ley que aprobamos en el Consejo de Ministros donde se ven reflejadas muchas medidas de los grupos parlamentarios, de las comunidades autónomas, de los agentes sociales. El tercer bloque era reafirmar la vigencia del pacto de Estado contra la violencia de género y la preocupación que tenemos por el pacto que acaba de celebrar y que acaba de firmar el Partido Popular con Vox en Castilla y León, donde se empieza a utilizar otro tipo de terminología de violencia intrafamiliar que realmente niega que haya un sustrato machista en la violencia de género como efectivamente existe. Y el cuarto bloque de medidas que le propuso el presidente del gobierno para hablar son otras políticas de Estado, donde está la ley de seguridad nacional o el decreto ley de ciberseguridad, que como se puede ver son en total 11 medidas que es recomponer consensos básicos con el principal partido de la oposición y no solo con el principal partido de la oposición, son consensos en los que habrá más fuerzas políticas de manera natural del Congreso de los Diputados, porque creo que al final es mejorar la calidad de nuestra democracia y nosotros esperamos que las buenas palabras se conviertan en hechos y que el Partido Popular llegue a acuerdos y se convierta en una oposición útil. De momento estamos solo en las buenas palabras, esperemos que pasemos a los acuerdos. Se atribuía por hablar de, ahora pasaremos a otros asuntos, pero de esta nueva etapa política con el Partido Popular liderado por Feijó se atribuía al antiguo secretario general, a Teodoro García Egea, una gran influencia en las decisiones. Yo quería preguntarle también qué le parece el nuevo equipo del líder del PP y si cree que usted con ellos podrá negociar o podrá llevar a buen término esas buenas palabras en acuerdos, por ejemplo, como el del Consejo General del Poder Judicial. Hay parte del equipo nuevo del Partido Popular que no los conozco, pero por ejemplo sí conozco a la nueva secretaria general, número 2 del Partido Popular, que es Cuca Gamarra, de la que tengo una opinión personal positiva y que ya hemos hablado y que espero que sigamos hablando y ojalá ese diálogo acabe desencadenando en acuerdos. La moderación y la altura de Estado no son palabras vacías, hay que practicarlas. Y el Partido Popular tiene que practicar esa moderación y tiene que practicar ese sentido de Estado. Tiene que practicar la moderación no pactando con la ultraderecha, no metiendo a la ultraderecha en gobiernos y tiene que practicar el sentido de Estado y la responsabilidad llegando a acuerdos con el gobierno y cumpliendo la Constitución. Fíjese de lo que estamos hablando, de cumplir la Constitución, tan básico como ese consenso queremos recuperar que ya hemos tenido tantas dificultades por el bloqueo del Partido Popular en los últimos años. La actualidad política estará marcada este lunes por la investidura de Alfonso Fernández Mañueco en Castilla y León. Va a ser la primera vez que Vox entre en un gobierno, un gobierno de esta entidad. ¿Cree usted que es un antes y un después? Es un antes y un después, sin duda, sin duda alguna. Las derechas en Europa saben lo que significa la ultraderecha. Y como saben lo que significa la ultraderecha, no llegan a acuerdos con la ultraderecha, ni con la extrema derecha, ni llegan a acuerdos con Le Pen, ni llegan a acuerdos con los partidos, por ejemplo, en Alemania, que están en la ultraderecha y en la extrema derecha. Sin embargo, en España, lo que está haciendo el señor Feijóo, nada más llegar a su periodo de mandato en el Partido Popular, es meter a la ultraderecha en un gobierno. Y no tenemos que normalizar ese comportamiento. Tenemos que denunciar cada día que la ultraderecha no es un partido normal en la democracia. No es un partido de personas que puedan resultar anticuadas o que puedan resultar ridículas o nostálgicas. Es un partido que, por ejemplo, aboga por ilegalizar partidos políticos cuando no piensan como ellos. Es un partido que quiere cerrar medios de comunicación. Es un partido que pide anular el derecho de huelga. Es un partido que quiere bajar los salarios a los trabajadores porque no quiere que se apliquen convenios colectivos en las empresas. Es un partido político que quiere acabar con el Tribunal Constitucional o que quiere acabar con las comunidades autónomas. Es un partido de extrema derecha. Y un partido que no reconoce la violencia de género como un problema en nuestra sociedad. Por supuesto no cree en la igualdad entre hombres y mujeres. Por supuesto derogaría el matrimonio homosexual entre personas del mismo sexo. No comparte nuestros valores. No comparte los valores europeos. No es un partido que esté dentro de la Constitución y dentro de la Unión Europea. Muy al contrario. Ataca a la Unión Europea. Quiere que España no esté en la Unión Europea. De tal manera que es un paso muy grave. Para el Partido Popular es un paso muy grave. En nuestro país que haya un partido de ultraderecha en un gobierno. ¿Y esto es responsabilidad del nuevo líder del Partido Popular? Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Eso no había pasado hasta ahora. Este acuerdo se adopta cuando ya el señor Feijo es el líder de facto del Partido Popular. Cuando ya de hecho es el líder porque ya está elegido por todos los líderes territoriales y era el único candidato. Y se toma la decisión durante ese periodo. Y ahora la primera medida, la primera decisión importante del señor Rajoy como líder del PP ha sido meter a la ultraderecha en un gobierno. La primera decisión importante. Por tanto, las palabras, cuando uno pretende presentarse como una persona de centro y una persona responsable y una persona moderada, esas palabras se compadecen muy mal con los hechos y con la realidad. Y es que has metido la ultraderecha en un gobierno. Y por tanto, tenemos que denunciar cada día que la ultraderecha es un peligro para la democracia y es un peligro para nuestros derechos y es un peligro para los derechos de los trabajadores. Y lo tenemos que decir todos los días. Y así lo haremos. El señor Feijo no quiere hablar de Vox, apenas habla de Vox, prácticamente no nombra a Vox. Él dice que no viene a pactar, sino que viene a ganar. ¿Cree usted que debería hacer algún pronunciamiento coherente con eso que está diciendo o deshacer ese gobierno o comprometerse a que no pactará con la ultraderecha? ¿Ustedes, cuando el señor Mañueco pidió la abstención del Partido Socialista, ustedes dijeron, vale, podemos pensar en un cordón sanitario a la ultraderecha, es decir, facilitar el gobierno del señor Mañueco a cambio de que eso se haga en todas partes. ¿Ven ustedes que ha cambiado algo entre la dirección de Casado y la dirección de Feijo en esto? Se lo propusimos, efectivamente, al Partido Popular y le dijimos que la ultraderecha es igual de radical, igual de extremista, igual de peligrosa para los derechos de los trabajadores y de las personas y tan contraria a los valores europeos, es igual en Castilla y León, en Andalucía, en Murcia, en Madrid y en Extremadura. Y, por tanto, lo que le propusimos es facilitar la gobernabilidad si rompían con la ultraderecha, como todos los partidos conservadores en Europa, como todos los partidos liberal conservadores en Europa, le propusimos facilitar esa gobernabilidad. Y el Partido Popular decidió, con el señor Feijo, ya asumiendo el liderazgo del partido, echarse en brazos de Vox. Y, por tanto, llegar a acuerdos que están preocupando enormemente a las mujeres y que están preocupando enormemente a los demócratas. Creo que tenemos que ser conscientes de la gravedad de que la ultraderecha entre en un gobierno. Y tenemos que, además, cada día intentar explicar también que la ultraderecha, por mucho repetirlo, puede en algún momento que se normalice la expresión. Y por eso hay que decir que la ultraderecha es quien quiere que se ilegalicen partidos políticos cuando no piensan como ellos, quien quiere cerrar medios de comunicación, quien quiere acabar con el derecho de huelga o quien quiere acabar con los derechos de los trabajadores. Eso es la ultraderecha. Y, desde luego, una derecha moderna, una derecha europea, tendría que evitar abrazarse, plegarse a las condiciones de la ultraderecha para seguir gobernando en Castilla y León. Feijo asegura que es compatible el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, vigente en el que está el Partido Popular, y nuevas leyes exigidas por Vox sobre lo que ellos llaman la violencia intrafamiliar. ¿Qué opina usted? ¿Es compatible? El Pacto de Estado contra la Violencia de Género es integral y recoge, por tanto, todas las medidas, todas las políticas, todas las iniciativas legislativas que, desde el Estado, todas las fuerzas políticas nos hemos puesto de acuerdo en implementar. El resto está fuera del Pacto de Estado. El Pacto del Partido Popular con Vox, incluso la propia terminología de las leyes que están pactando la ultraderecha y la derecha, está fuera del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. La pregunta es muy sencillo. ¿El Partido Popular está en el Pacto de Estado o está con Vox pactando contra los derechos de las trabajadoras y de las mujeres? Esa es la pregunta. Dice usted, no se puede normalizar a la ultraderecha, es una amenaza, va contra derechos de las mujeres, de los trabajadores, quiere cerrar menos comunicación. ¿Qué puede hacer el resto de fuerzas políticas, digo, también más allá del Partido Popular, para evitar esas amenazas, según usted, a nuestro propio modelo de convivencia, por parte de un partido al que votan 3.600.000 ciudadanos y ciudadanas? Lo primero y lo fundamental es que no normalicemos la presidencia de Vox en las instituciones. La semana pasada tuvimos un episodio muy grave en el Congreso de los Diputados, donde un diputado de Vox insultó muy gravemente, con una comparación odiosa al presidente del gobierno y a mí mismo. ¿Usted qué sintió en ese momento? Pues fue una mezcla de sensaciones. La primera fue de sorpresa. Me sorprendió enormemente que no pasaba nada. Que todo el mundo en el Congreso ha normalizado a la ultraderecha y sus insultos con toda normalidad. Este señor, diputado de Vox, insultaba, hacía unas comparaciones aberrantes y no pasaba nada. Todo el mundo seguía como si tal cosa. Por eso, cuando subí a la tribuna, denuncié lo que había pasado. Pedí que se retirara del diario de sesiones y pedí que se disculpara. Pero fue una mezcla de sorpresa y también de tristeza. De que la ultraderecha se crea en el derecho de insultarnos. De insultarnos a personas demócratas. De insultarnos a personas que no pensamos como ellos. De insultar al presidente del gobierno, al presidente del gobierno de España, que ha sido elegido democráticamente por los españoles. La persona más votada para ser el presidente del gobierno. Y sin embargo, la ultraderecha se cree en el derecho de poder insultar impunemente. Pues tenemos que denunciar esas prácticas, tenemos que denunciar esos comportamientos, tenemos que decirle a la ultraderecha que no, que basta ya. Que no se tiene que insultar. Y que tienen que integrarse en la vida democrática asumiendo las reglas de una democracia avanzada, como es la democracia española. No todos los días, todos los días intentando socavar las instituciones e insultando a las personas que estamos en cargo de responsabilidad, en especial en el gobierno de España. Tiene usted la sensación de que hasta ese momento, donde se hacen esas comparaciones que usted presenció, usted era protagonista también de una de ellas, hasta ese momento hay una especie de escalada, una especie de progresión. Y si es así, visto lo visto, ¿qué nos queda por ver? ¿O qué puede ser lo siguiente? Me refiero a, primero se empieza por las palabras y después se puede acabar en otro tipo de conductas. Es decir, teme usted eso, que el odio siga progresando y déjese solo palabras. Me gustaría que la dinámica y la espiral no fuera más. Y claro que me preocupa el odio. La ultraderecha se dedica a trabajar con las mentiras para sembrar odio y para generar crispación. Y esas son sus materias primas. La mentira, el odio y la crispación. Para al final intentar llevar al ánimo de las personas que todo es igual, que las instituciones no valen para nada y que por tanto lo mejor es una salida autoritaria a los problemas. La ultraderecha no soluciona ninguno de los problemas, ninguno de los problemas. Al revés, los agrava. Cuando la ultraderecha plantea soluciones fáciles a problemas complejos, lo que haría no sería solucionarlos, sería complicarlos todavía más. Y sus recetas están escritas. Ellos no quieren que los trabajadores y las trabajadoras tengan derechos. No quieren que se les apliquen convenios colectivos. Ellos dicen que la sanidad pública es una lacra. Una lacra. Y apuestan porque la sanidad sea privada. ¿Cuánto sufrimiento? Supondría que no hubiera sanidad pública para atender a todas las personas cuando tengan problemas de salud con independencia de la renta. Pero es que ellos apuestan por escrito en sus documentos, en sus programas, es público, por una reforma fiscal donde las personas que tienen más capacidad económica pagarían menos, de un 47% a un 30%. Y las personas que tienen menos capacidad económica que ahora pagan un 19% de media, pagarán un 20%. Es decir, quieren subir los impuestos a la gente que gana menos y bajársela. Bajarle los impuestos a la gente que gana más. Total y absolutamente regresivo. Y es que este es el programa de la ultraderecha. Y por tanto, cuando se lo recordamos que este es el programa y no les gusta escucharlo, parece que son el único partido que no les gusta que la gente conozca su programa electoral y sus propuestas. Por eso, necesitan la mentira. Cada día, necesitan crispar, necesitan sembrar el odio. Y yo no quiero que la democracia española esté sembrada de odio. Al revés, quiero que sea una democracia habitable, de convivencia, de personas que pensamos diferente y que vivimos con normalidad. 47 millones de personas viviendo en el mismo espacio común que se llama España, pensando diferente y cada día dialogando y haciendo todo lo que podamos para generar convivencia y para generar mayor tolerancia, para generar una mejor democracia. Esos son los valores en los que creemos desde el gobierno y desde el Partido Socialista y la ultraderecha es todo lo contrario. La crispación, el odio, la mentira, el enfrentamiento, el extremismo, el intentar denigrar continuamente al adversario. Bueno, pues yo me revelo, me revelo ante eso. Con todo, no hay ningún estudio sociológico, demoscópico, que diga que el bipartidismo va a volver como tal como lo conocíamos. Con lo cual, en España gobernará el Partido Popular con Vox o gobernará el Partido Socialista con socios a su izquierda o partidos nacionalistas de izquierda y no tan de izquierdas como en este momento son los que le apoyan a ustedes. No hay escapatoria a esto, salvo que usted me diga que el Partido Popular está dispuesto o el Partido Socialista está dispuesto a llegar a pactos de gobierno con el Partido Popular. ¿Eso no es ciencia ficción? Tenemos que gestionar la pluralidad de nuestro país. Tenemos en este momento el parlamento más fraccionado de la historia. Veinte fuerzas políticas en el Congreso de los Diputados. Y humildemente desde el gobierno de España con ese fraccionamiento en el parlamento que fue lo que votaron los españoles absolutamente legítimo. Cualquier diputado igual de legítimo que otro y estamos gestionando ese fraccionamiento sacando adelante una legislatura complicadísima. Primero la pandemia, catástrofes naturales, ahora la guerra en Ucrania y la estamos sacando con una estabilidad parlamentaria verdaderamente digna de elogio. Hemos conseguido sacar en lo que va de legislatura algo más de dos años 135 iniciativas legislativas. Todas. Todas y cada una de las iniciativas del gobierno en el Congreso de los Diputados las hemos sacado adelante. Con pactos con todas las fuerzas políticas. Con todas. Hemos conseguido pactos muy amplios, hemos conseguido pactos con partidos a nuestra izquierda, con partidos más al centro, salvo los partidos que se autoexcluyen como es la ultraderecha. Con el resto hablamos, dialogamos y tratamos de conseguir acuerdos. Y es una manera de trabajar del gobierno absolutamente habitual. No podemos hacerlo de otra manera, no queremos hacerlo de otra manera. Acordando, dialogando, consiguiendo acuerdos y pactos con todo el mundo y sacando adelante toda la agenda legislativa del gobierno. Que en este momento, con la complejidad que estamos viviendo en España, en la Unión Europea, con las circunstancias que tenemos geopolíticas que están complicando tanto las materias primas, la política energética, etc. Que en España podamos decir que somos un gobierno estable y que tenemos una mayoría parlamentaria estable que hace que saquemos adelante todas las iniciativas, creo que es una buena noticia para España. Y es nuestro modelo. Nuestro modelo es que el Partido Socialista sea la fuerza de la izquierda que lidere el gobierno, que sea, por tanto, quien lleve la iniciativa en el programa de gobierno y llegar a acuerdos con todas las fuerzas políticas. Vamos a la situación económica. ¿Creo que España está inmersa ya en una crisis económica? No. Creo que tenemos una base económica sólida. Creo que la recuperación y el crecimiento que estábamos teniendo era robusta. Piense que durante el último trimestre de 2021, España es el país de la Unión Europea que más ha crecido económicamente, el que más ha subido el PIB, de la Unión Europea. Un trimestre. Es cierto que hay otros indicadores anuales que no favorecen tanto. Vamos a indicadores anuales. Un 5% de crecimiento del PIB, más del 5% de crecimiento del PIB el año pasado. Más de 800.000 personas ocupadas en el último año. Un 20, perdón, 20 millones de ocupados. La cifra histórica mayor en seguridad social, pero es que durante el mes de marzo, con la guerra, con el impacto de la guerra, hemos conseguido crear empleo. Hay menos paro durante el mes de marzo. Es decir, hay unas bases sólidas y además haciéndolo con disciplina fiscal, es decir, llevando las cuentas bien. Hemos reducido la previsión del déficit por encima de un punto y medio. Es decir, que las cuentas se están haciendo bien, las cuentas se están haciendo con rigor. Estamos protegiendo a la ciudadanía, estamos protegiendo a las empresas, a los autónomos, a los PIB, estamos haciendo frente a crisis. Y tenemos un crecimiento económico que es robusto y al que además le vamos a acompañar con fondos europeos. Que no hay que olvidar que los fondos europeos estamos trabajando y se están implementando ya a velocidad de crucero los fondos europeos. Ya están empezando a coger velocidad. Esas son las bases económicas y las bases de empleo que tenemos. Por supuesto que hay una situación compleja, por supuesto que tenemos una inflación muy alta. Claro que estamos teniendo problemas con los carburantes, con la energía, con las materias primas. Claro, es que hay una guerra en las puertas de la Unión Europea. Y claro que tiene efectos sobre España y sobre toda la Unión. Pero creo que tenemos una base sólida para que podamos decir que podemos tener confianza en España, que podemos tener confianza en nuestro país. Que hemos salido de una crisis y por supuesto que vamos a salir también de la crisis provocada por Putin. A eso voy justamente porque desde el gobierno hay mensajes mixtos. Por una parte, confianza en las características fundamentales de la economía española y también se les escucha al gobierno decir que estamos preocupados por la inflación, por las precios de la energía, nos hacemos cargo del malestar. Son cosas que se escuchan en el Parlamento y uno no sabe con qué quedarse. Es decir, ¿tienen los españoles que asumir que sí o sí la guerra va a tener consecuencias en sus vidas, consecuencias negativas en sus vidas y que la cosa puede ir a peor en los próximos meses? Tenemos claro que la situación es compleja, la conocemos perfectamente, sabemos lo que cuesta a un ciudadano ir a la gasolinera y llenar el depósito, sabemos lo que cuesta calentar una casa, sabemos lo que cuesta pagar la factura de la luz a cualquier empresa, no le digo nada si es una electrointensiva o si es una industria impotente. Precisamente por eso, porque sabemos que esa es la situación, porque sabemos que la guerra va a tener consecuencias en España y en el resto de Europa, por eso hemos adoptado un paquete de medidas, el Plan Nacional de Respuesta al que aprobamos en el decreto ley de la semana pasada en el Consejo de Ministros que es el más ambicioso de Europa y es el más ambicioso de Europa, lo mire por donde lo mire. Se movilizan 16.000 millones de euros, se entran en vigor el 1 de abril, algunos países anunciaron medidas antes pero entraron en vigor en esa fecha. La duración de nuestro plan es de tres meses, otros países como Italia por ejemplo la duración de su plan es un mes, nosotros hemos decidido tres meses y lo que hacemos es detectar los sectores más afectados, establecer ayudas directas para esos sectores, el sector del transporte más de mil millones, el sector de la agricultura, la ganadería, la pesca por encima de 500 millones donde hay un problema concreto como es el sector lácteo, hacemos ayudas concretas para ese sector, vemos cuáles son las dificultades de las personas que tienen menos recursos económicos y subimos el ingreso mínimo vital un 15% durante tres meses o topamos la actualización de los alquileres para que los inquilinos no tengan que actualizar su contrato de arrendamiento conforme a una inflación que está desbocada en este momento y por supuesto abordamos problemas transversales para toda la población bajando la gasolina somos en este momento según un informe de una autoridad independiente el país de Europa Occidental con la gasolina más baja con el precio menor y también conseguimos gracias a una negociación del presidente del gobierno en Bruselas que España y Portugal tengan un mercado energético ibérico propio y que por tanto vayamos a poder desvincular el precio del gas y de la luz y bajar considerablemente la factura todas esas medidas muy ambiciosas muy potentes van a funcionar van a funcionar y además es un plan dinámico donde vamos a poder ver como cuando llegue el mes de junio analizaremos la situación volveremos a estudiarla y volveremos a tomar las decisiones y si hay que prorrogarlas se prorrogarán si es necesario si es necesario adoptar esas medidas las que están ya en vigor otras prolongar en el tiempo haremos desde el gobierno de España lo que tengamos que hacer para paliar las consecuencias negativas de la crisis en Ucrania en nuestro país ¿están dispuestos a considerar o a estudiar medidas adicionales o medidas alternativas a las que viene en ese real decreto ley? ese decreto ley contiene medidas en las que se pueden ver reflejados la práctica totalidad de los grupos parlamentarios que nos han hecho propuestas la práctica totalidad porque es un decreto muy ambicioso como es un decreto muy ambicioso recoge medidas que había cierto consenso en el Congreso en plantear y que los grupos parlamentarios con los que nos reunimos antes nos habían planteado piense que antes de promulgar ese decreto ley nos reunimos con todos los grupos parlamentarios las vicepresidentes del gobierno y yo como ministros de relaciones con las cortes ese fin de semana cuando estábamos redactando el decreto una vez que ya se había producido el acuerdo en Bruselas del presidente del gobierno sobre el mercado ibérico energético yo hablé por teléfono con los portavoces parlamentarios les dimos información intercambiamos impresiones les expliqué cuáles eran las medidas que nos habían propuesto que iban a tener cabida y que se iban a incluir en el decreto y por tanto es un decreto que ya contiene todas esas medidas o todos se pueden ver reflejados en esas medidas al igual que con las comunidades autónomas con las comunidades autónomas también les pedimos medidas les pedimos distintas políticas que ellos consideran necesarias y también las hemos tenido en cuenta quien no nos hizo ninguna propuesta por escrito ninguna fue ni el Partido Popular ni Galicia ahora mismo si parece que hay propuestas del Partido Popular bajadas de impuestos hablan de bajadas de impuestos adicionales a las que ya hay en vigor España tiene margen fiscal para bajar impuestos el Partido Popular tiene una vieja costumbre en relación con los impuestos y es que cuando está en la oposición siempre pide bajarlos y cuando está en el gobierno siempre decide subirlos y hay ejemplos múltiples a lo largo de la historia de nuestra democracia me viene a la memoria aquella recogida de firmas para bajar el IVA del Partido Popular cuando estaban en la oposición y tan pronto como llegaron al gobierno subieron el IVA no sé qué hicieron con todas las firmas que tenían recopiladas de tal manera que la credibilidad en esta materia del Partido Popular es más bien escasa dicho esto hay un paquete de bajada de impuestos que afectan a la factura de electricidad que supone entre 10 y 12 mil millones de coste para el erario público 10 o 12 mil millones de euros que no está ingresando el tesoro público porque hemos bajado los impuestos para abaratar la factura de la luz además hemos tomado otras medidas de bajada de impuestos como por ejemplo se exime de la tasa portuaria al sector pesquero para salir a faenar o se reducen los peajes de las electrointensivas en un 80% bien creo que es importante también que el Estado tenga recursos para adoptar políticas públicas como por ejemplo ayudas directas a los sectores más comprometidos por esta crisis como el sector del transporte o el sector ganadero o el sector agrícola y para eso es importante que tengamos recursos públicos desde luego es muy fácil en la oposición decir que ellos quieren bajar impuestos y quieren que haya más ayudas públicas pero eso no deja de ser un poco de realismo mágico la realidad es que el Estado ha de tener recursos para hacer políticas públicas para paliar los efectos de la crisis y que además también hay que hacer políticas de bajada de impuestos allí donde son necesarias y donde son eficaces y consideramos que son eficaces para bajar la factura de luz por cierto ningún gobierno europeo ninguno ha bajado impuestos ya sabe usted que el señor Fijo dice que bueno antes decía que el gobierno estaba forrando con los impuestos y después matizó y ahora habla de la sobre recaudación por ejemplo por los efectos de la inflación es decir ese dinero que el Estado está recaudando además ustedes no se plantean darle salida de alguna manera vía bajada de impuestos o vía más ayudas directas insisto ningún gobierno europeo ningún gobierno europeo ha bajado impuestos de manera generalizada y los impuestos del IRPF en cada país para paliar los efectos de la crisis porque el problema no está ahí el problema está en el precio de las energías en el precio de los carburantes en el precio de la factura de la luz es lo que está provocando la inflación en toda Europa en unas cifras muy desbocadas ahí es donde está el problema y es donde la política tiene que actuar lo otro de cara a la galería seguro que quedarán muy bien pero no es una solución no es una solución ¿y subir impuestos? es decir subir algunos impuestos o aplicar una bajada con una cierta progresividad ¿no? es decir ¿tiene sentido que el comisionista Luis Medina Abascal se beneficie de la rebaja del gasóleo tanto como un transportista que trabaja a pérdidas? ¿tiene sentido que las empresas eléctricas que se benefician de un sistema de fijación de precios que les da grandes beneficios pues no contribuyan un poco más en un momento de crisis? Es un debate muy interesante el que plantean los impuestos y en este caso por ejemplo con la medida de la bajada del precio de las gasolinas hemos priorizado que sea inmediata porque cualquier otro modelo llevaba más tiempo era más complejo era difícil de implementar y por tanto lo que queríamos era desde el 1 de abril de manera inmediata que bajara la gasolina y se notó yo ya en el depósito la semana pasada y en mi factura eran 13 euros de descuento se nota sobre todo porque uno ve el surtidor y después ve cuando se lo cobran pero sigue estando bastante alta y mucho más alta que hace unos meses pero claro que está más alta por supuesto que está más alta pero de un depósito de unos 90 euros como era mi caso el caso de mi coche había un descuento de unos 13 y también es bueno que la gente perciba el esfuerzo que está haciendo el Estado y que están haciendo los operadores también del sector de las gasolineras con otros céntimos también de bajada en el precio del carburante y que hay un esfuerzo que estamos haciendo para conseguir precisamente que ese precio sea un precio razonable y por tanto si lo queríamos hacer de manera inmediata y si lo queríamos hacer de manera generalizada la única medida que podríamos adoptar es esta dicho esto hay un informe de expertos en materia fiscal en materia tributaria es un informe no precisamente breve porque tiene 800 folios donde se estudian y se analizan con mucho rigor y con mucha perspectiva los impuestos y el sistema tributario español y es un trabajo que yo creo que merece la pena leerlo analizarlo estudiarlo y en eso está el gobierno ¿no están subidas impuestos a sectores concretos o a personas que puedan aportar más? estamos en analizar ese informe y en analizar desde el punto de vista global cuál es el sistema tributario español y creo que en este momento la política fiscal que estamos llevando a cabo es la política más adecuada para poder salir de las consecuencias de la guerra de la Ucrania antes mencionaba usted de Europa querría preguntarle se habla mucho de la diferencia entre la salida de la crisis de hace 10 años sin duda y también de la respuesta que deben dar socialdemocracias o partidos o coaliciones de izquierda y países con gobiernos conservadores que los hay en Europa también es decir al mismo tiempo vemos una expansión del gasto público desde la pandemia que también están adoptando partidos de derechas o gobiernos conservadores en ese sentido ¿qué cree usted que define una salida socialdemócrata de este tipo de crisis? Sí, creo que sin duda Europa se ha fortalecido y ha ganado prestigio y autoridad en la salida de estas crisis tanto de la pandemia como ahora en la de la salida de la guerra de Ucrania y respecto a la salida de la crisis financiera donde apostaron por la austeridad por los recortes y por el dolor de las personas que vieron como en un momento de dificultad no se les acompañaba y creo que la salida de estas crisis de la pandemia y ahora de la guerra están apostando por un modelo socialdemócrata de salida de las crisis un modelo que se ha acogido en Europa con total normalidad por gobiernos socialdemócratas y por gobiernos conservadores y es que cuando hay una crisis cuando vienen maldadas hay que apoyar lo público el valor de lo público que las políticas públicas en ese momento puedan tomar protagonismo y puedan ayudar a los sectores a las personas que tienen más dificultades que pueden ser sectores económicos pueden ser ciudadanos pueden ser pymes pueden ser autónomos pueden ser grandes empresas tenemos que apoyar el estado los gobiernos tenemos que apoyar a los que tienen mayores dificultades y en esos momentos lo demostró la salida de la crisis financiera del 2008 en esos momentos el liberalismo ni hasta ni se le espera solo caben políticas públicas cabe socialdemocracia y creo que Europa está ganando prestigio y está volviendo a nuestros corazones con estas políticas que está haciendo de manera conjunta de todos los países para salir de las distintas crisis que estamos enfrentando desde 2020 nos estamos quedando sin tiempo pero no quería dejar de evocar un par de asuntos más como usted de manera breve si me permite uno la comisión de los abusos quería preguntarle cómo valora la contribución hasta ahora de la iglesia al esclarecimiento de estos abusos usted dijo que la iglesia colaboraría está satisfecho con ese grado de colaboración lo que hemos hecho desde el poder legislativo ha sido instar al defensor del pueblo a constituir una comisión y que en esa comisión se analicen se estudie cuáles son los casos de abusos de menores por parte de la iglesia católica y después envíe al congreso de los diputados un informe con recomendaciones de qué podemos hacer para que no se repite para nosotros para el gobierno lo fundamental ahí es apoyar a las víctimas y darles un entorno de privacidad y darles un entorno de confianza también para que las que quieran puedan dar su testimonio hay algunas que no quieren es decir es respetable por ejemplo el escritor Alejandro Palomas que además se reunió con Pedro Sánchez y otros han formado una plataforma que dicen la comisión Gabilondo no nos satisface ¿qué le parece? bueno me parece muy respetable lo que tenemos que hacer es poner las condiciones para que todas las personas que quieran acudir a esas comisiones de investigación para esclarecer los hechos y sobre todo la parte que si me permite a mí me importa mucho que es la parte de prevención de que no vuelva a pasar nunca en el futuro de cuáles son las políticas públicas las iniciativas legislativas que tenemos que tomar para que esto no se repita yo creo que el defensor del pueblo es la sede más lógica y más razonable por la propia autoridad del defensor del pueblo pero también por la institución donde se tiene que desarrollar y a partir de ahí no tiene que se quede en agua de borrajas la comisión no, no, no estoy seguro que el defensor del pueblo va a hacer un gran trabajo estoy seguro que va a contar con personas de prestigio para que le ayuden estoy seguro que va a ser útil e igual que también le digo que yo me reuní con el cardenal Omeya con el presidente de la conferencia episcopal le pedí que colaborara con esa comisión por el bien de la iglesia en primer lugar no puede parecer que la iglesia da de lado o quiere mirar hacia otro sitio la iglesia tiene que comprometerse y se comprometió con usted algún grado de colaboración concreta me dijo que lo iba a estudiar me dijo que lo tenía tenía que ver exactamente cómo se iba a organizar esa comisión pero yo no le vi cerrado en absoluto a mí me parece positivo para la iglesia y quiero también trasladarle que esto no es nada contra la iglesia al revés lo que tiene que hacer la iglesia es despejar toda sospecha es colaborar de manera activa para que se conozca lo que sucedió para comprometerse en que nunca más suceda en el futuro con eso yo creo que la comisión del defensor del pueblo habrá tenido éxito ¿habrá ley de memoria esta legislatura? parece que está bloqueada en el congreso socios llamados a apoyarla dicen que lo ve imposible yo espero que se haya ley de memoria en esta legislatura y espero que sea una ley comprometida con las víctimas siguiendo los estándares europeos y que apueste por la verdad por la justicia por la reparación por el deber de no repetición la memoria es también el presente cuando vemos imágenes en Ucrania tenemos que saber que esas imágenes ocurrieron hace muchas décadas en España también hubo bombardeos indiscriminados sobre población indefensa en España también hubo muchas personas que tuvieron que salir de su país despavoridas huyendo de la guerra y huyendo del terror y por eso yo creo que la memoria que al final es no solo solidarizarte con la víctima sino también recordar lo que pasó para que nunca jamás se vuelva a repetir para eso la ley de memoria es importante las exhumaciones en que no vayan a los caídos parece que tampoco avanzan ¿por qué? porque están suspendidas cautelarmente por un juzgado y desde patrimonio nacional que es el titular del valle de los caídos se ha recurrido a esa decisión y por tanto el tema está judicializado la voluntad del gobierno es proceder a las exhumaciones aquellos familiares que lo deseen creo que es de justicia que una persona que quiera recuperar los restos de sus seres queridos el Estado colabore me parece absoluta justicia y por tanto tan pronto como judicialmente se aclare continuaremos con el proceso todas las crisis que estamos viviendo en Ucrania el fin de la pandemia hacen prever que la legislatura se alargue y se complete y si es así quería preguntarle muy concretamente cómo vea el espacio de Unidas Podemos un espacio sin el que a priori según todas las encuestas el Partido Socialista no podría seguir gobernando nuestra voluntad y la voluntad del presidente del gobierno es agotar la legislatura darle estabilidad y conseguir salir de todas las diferentes dificultades y crisis que hemos tenido durante esta legislatura y que tengamos el país en esa senda de crecimiento económico de transformación digital de transición ecológica de igualdad de cohesión social de cohesión territorial creo que nos queda por hacer estamos haciendo mucho en esta legislatura pero nos queda todavía por hacer hasta acabarla y el espacio de Unidas Podemos se está reconfigurando hay un nuevo liderazgo que está o va a iniciar un proceso de escucha y a mí me parece me parece positivo que haya que haya un espacio que aglutine a todos los partidos y todas las fuerzas políticas que están a la izquierda de la izquierda del PSOE me parece muy positivo y me parece que sería una buena noticia en general para la izquierda de nuestro país la última los contratos del COVID esta semana vemos como hay personas que se aprovecharon probablemente de la desesperación de algunas administraciones públicas y de falta de controles ¿cree usted que esto ha pasado mucho? ¿cree usted que por cómo fue de aguda la emergencia y cómo se tuvieron que tomar decisiones muy rápido los controles hayan podido estar ausentes de manera que esto que estamos viendo en Madrid haya ocurrido en otras partes? estoy absolutamente seguro que no ha ocurrido mucho estoy absolutamente seguro que un episodio que hemos conocido muy preocupante muy preocupante en el Ayuntamiento de Madrid con unas comisiones absolutamente desproporcionadas y desorbitadas de personas que en lo peor de la pandemia estaban preocupadas de comprarse roles y Lamborghinis y Ferraris y yates de lujo no es en absoluto lo que ocurrió muy al contrario las administraciones públicas el gobierno de España los gobiernos autonómicos y los gobiernos municipales nos estábamos dejando la piel para conseguir proteger a la ciudadanía conseguir material médico y por tanto no intentemos generalizar un episodio muy inmoral que puede ser delictivo yo ahí no entro eso lo determinarán los juzgados y los tribunales pero desde luego lo que ya sabemos hoy es que es muy inmoral muy inaceptable y no generalicemos ese episodio no pensemos que porque haya unas personas que verdaderamente han tenido un comportamiento absolutamente inmoral no vayamos a generalizarlo el alcalde dice que no tenía nada que ver es responsable de esta situación debería asumir responsabilidades o incluso dimitir creo que tenemos que dejar trabajar a la fiscalía tenemos que dejar trabajar a los jueces y cuando conozcamos los hechos y los conozcamos con precisión será el momento de hablar de responsabilidades políticas muy bien Félix Golaños ministro de la presidencia relaciones con las cortes y memoria democrática gracias de nuevo por atender a InfoLibre gracias